Tal vez sonaré algo exagerado con este título, pero créanme, apenas se den cuenta del por qué le he llamado así a este video, pensarán lo mismo o algo similar. He traído este juego al canal gracias a la contribución de un suscriptor, se te quiere mucho amigo. Sin más preámbulo, vamos con lo que nos interesa. Realmente no sé cómo empezar este video, el juego que les traigo es corto, pero lo suficientemente largo como para dejarte un vacío al saber que el juego es tan real y al mismo tiempo tan irreal. Trata de una niña que se encuentra dentro de lo que parece ser un sótano. La muchachita está ahí porque supuestamente en la superficie hay una infección y eso infestó al mundo de monstruos y criaturas feas. Esta información la obtenemos de un personaje cuya apariencia desconocemos y que solo se le conoce como papá. Tengan en cuenta la forma en la que lo explico, porque en unos momentos se van a dar cuenta de que este juego tiene un rollo bien denso. Lo único que se puede hacer es seguir una rutina diaria que consiste en hacer cosas sencillas, comer, tomar agua, bañarse y tomar unas pastillas. Sí, unas pastillitas recetadas por nuestro médico. ¿Qué hacen o para qué sirven? No tenemos ni la menor idea, pero si nuestro padre las deja ahí, es porque las necesitamos. Creo que más o menos podrán ir entendiendo por dónde se está yendo esta trama. Y si aún no lo han agarrado, seguiré comentando lo que falta. Como ya mencioné antes, simplemente hay que seguir una sencilla rutina. Mientras que con cada día que pasa, podemos leer los apuntes de la niña y poco a poco darnos cuenta de lo curiosa que se siente por saber qué hay afuera y cómo está el mundo. Aunque poco a poco podemos descubrir que en realidad las cosas no están andando tan bien como se pinta en un principio, la niña tiene múltiples sueños en cada noche. Estos sueños son tan bizarros y confusos que resultan difíciles de entender. Pero entre tantos de estos podemos encontrar simbologías y objetos que representan ciertas situaciones. Por ejemplo, en uno de estos sueños nos topamos con unas cadenas enormes, las cuales se ven ambiguas, pero a mi parecer se podrían asociar como cadenas opresivas, es decir, ataduras que mantienen a la niña atrapada en el sótano, creyendo en algo que no es cierto. Esto último lo entenderán más adelante. Así que sean pacientes. A lo largo de esta corta travesía podemos observar que se repite un patrón. Es como una rutina diaria que más bien parece impuesta de alguna manera obligada. Cada día las acciones se convierten en algo tan monótono y repetitivo que da pie a la duda. Llega un momento en la historia en el que la niña empieza a dudar de su padre. Empieza a cuestionarse y surge la pregunta, ¿en realidad hay monstruos fuera del sótano? Partiendo de esta curiosidad, la muchachita empieza a ver su entorno de otra forma. Esta vez decide hacer algo que sin duda es una decisión bastante importante. Al jugador se le muestra una pantalla de selección en donde se miran dos dibujos. En ambos se puede apreciar un par de frascos pastilleros muy similares a los que se pueden ver en el juego. La diferencia es que uno lo cubre una X y al otro no. Estas dos imágenes van acompañadas de la simple pregunta, ¿debería seguir tomando estas pastillas? Aquí es donde el juego se divide de dos maneras. Aunque advierto, ambos lados son igual de horribles y macabros. Vamos a empezar por el primer lado, el lado derecho, en donde la niña decide no tomarse las pastillas otra vez. En esta ocasión sucede algo curioso, los sueños no se manifiestan y además se puede escuchar cómo el supuesto padre de la niña baja al sótano. Parecía ser que estaba dándole más comida, pero hay una parte en particular que a pesar de ser solo una pantalla negra, se puede notar que el hombre revisó la cama de la niña con el fin de mirar si se tomó las pastillas, descubriendo que no lo hizo y por ende abandonando el lugar sin antes echar un insulto al aire. Esto sí que levanta más las sospechas. ¿Por qué si eres el padre, estás revisando activamente si tu hija se tomó esas pastillas que ni siquiera se sabe lo que hace? Al día siguiente, la nena lleva a cabo su rutina normal. A excepción de que no consume estas pastillas y al ver que la puertilla del sótano está abierta, decide salir al exterior a encontrarse con el dichoso mundo lleno de monstruos y una infección latente. Todo para que se topase con que en realidad no había monstruos ahí afuera, ni tampoco había ninguna infección. De hecho, todo estaba bastante normal. Casi a los segundos de haber salido, la chica se topa con una receta de medicamentos. Aquí encontró el peculiar nombre que por su inocencia no podría entender. Sedantes. Sí, esos supuestos medicamentos mandados por un tal doctor, que en realidad no existe, son solo sedantes comprados sospechosamente en una farmacia. Para rematar, la chica también tiene la desdicha de encontrarse con una orden de captura de la policía, en donde esclarecía que el hombre estaba utilizando sedantes de manera sospechosa, pero que el caso quedó absuelto debido a que nunca encontraron el sótano. Y creo que ya más o menos sabrán a qué hombre me estoy refiriendo. Finalmente, la chica saldría de la casa y por primera vez en su vida observaría el sol y sentiría ese calor distintivo que nos genera sobre la piel. Y en medio de su inocencia, se preguntaría, ¿Qué es esa bola brillante? ¿Y por qué me arden los ojos cuando la veo? Si ese desenlace todavía no te saca de onda, entonces este otro lo va a hacer. Volvamos nuevamente a la parte en donde se decide si consumir las pastillas o no. En este caso, vamos a confiar en papá y tomemos las pastillas como la niña juiciosa que siempre hemos sido. Créame, con este final, el anterior toma un sentido más profundo y hasta aterrador. Después de hacer la rutina diaria y consumir las pastillas, los sueños se manifiestan otra vez y podemos apreciar que estos son algo diferentes, distintos de la abstracción anterior. Se muestra la habitación de la chica y unas escaleras. Cada vez que se suben estas escaleras, podemos ver que el cuarto se repite una y otra vez. Este cuarto presenta algo particular y es que tiene unas cadenas atravesadas. Algunos dicen que estas cadenas representan la confianza ciega que la chica tiene sobre su supuesto padre. Otros indican que es la representación de una atadura psicológica. Yo digo que puede ser más bien una representación metafórica a la manera en la que ese hombre tenía atrapada y sedada a la chica, atrapada bajo las drogas y los sueños lúcidos. Llega un momento en el que acabas de subir, quedas en un vacío negro en donde lo único que encuentras es la misma repisa con las mismas pastillas. Al consumirlas, el sueño parece terminar. Lo curioso es que ahora, en vez de mostrarse un día después, se muestran 147 días. O sea que ha pasado muchísimo más tiempo desde la última vez que la chica consumió estas pastillas y siguió su rutina diaria. Ella se despierta de este sueño profundo. Vemos que la visión está algo borrosa, opaca, se mueve más lento de lo usual, como si estuviese mareada. De repente la chica se topa con que esta puertilla del sótano está abierta. Con debilidad y con esa distintiva inocencia de un infante, ella pregunta, sin antes ponerse la pantalla en negro, generando un suspenso enorme. ¿Por qué mi vientre está tan redondo? Ahora entiendo por qué al inicio del juego se deja una advertencia al usuario. Porque este juego ha sido capaz de usar lo más frágil de un niño para representar las atrocidades que un desalmado puede llegar a cometer debido a esta inocencia. Al final, el único monstruo era aquel hombre al que se le apodaba como papá. Que en realidad, lo más probable es que ni siquiera era su padre biológico, sino un secuestrador que la tenía atrapada para hacerse lo que se le viniera en gana. Sin importar que estaba torturando a una inocente muchacha. Lo más terrible de esto, es que ella confiaba ciegamente en él. ¿Cuántos niños no estarán allá afuera pasando por esta misma situación? Y pensar que esto es un simple juego que apenas si llega a durar una hora. Pero con un mensaje que te queda grabado de por vida. Soy Isan Lee, un random de internet.